Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Os habla Fernando del Moral, arroa fernando5x1 en Twitter y hoy más que nunca apuntad mi Twitter porque este vídeo es para quedar con vosotros. Si eres de Madrid o de zonas cercanas o vas a pasar por Madrid el sábado, que sepas que a las 5 y media de la tarde estaré en la Puerta del Sol en Madrid con el motivo de ver la nueva tienda que va a abrir Apple ese mismo día, la que será la tercera Apple Store más grande del mundo y la más grande de toda Europa. Así que ese acontecimiento merece ser retratado y oye, ¿por qué no? Tú que sigues el canal habitualmente, ¿por qué no te vienes y lo vemos juntos? De verdad, tengo muchísimas ganas de que te puedas venir. Hablo contigo, suscriptor. Así que si eres de Madrid de verdad, aprovecha la ocasión, 5 y media de la tarde, ¿vale? ¿Cómo podemos encontrarnos? Vosotros a mí me conocéis, yo a vosotros no. Entonces, si me veis, paradme. Es que no sé lo que se suelo hacer en nuestros casos. Sería mi primera quedada con suscriptores, entonces no lo sé. Pero bueno, que eso, ¿vale? Que invitados estáis, yo voy a estar por allí, ¿de acuerdo? Y tengo de verdad unas ganas enormes de poder hablar con vosotros, de poneros cara también y por qué no de tomarnos algo juntos, ¿eh? Eso sí, pagas tú. Bueno, el caso, de verdad. Seguidme en Twitter porque a lo largo de la tarde pues ya iré subiendo yo fotos y demás sobre esa quedada con... Van a venir otros youtubers también, así que yo creo que podría estar bien. Podríamos pasarlo bien. Yo iré subiendo fotos del Apple Store igualmente, según las pueda ir haciendo. Y sobre todo, los que vengáis o los que tengáis intención de venir, decídmelo, porque así yo estaré atento. Decídmelo en Twitter, arroba Fernando 5x1, porque hay dos Twitter. El de Apple 5x1, que ese es, como os daréis cuenta, ese no es tan personal. Ese es un Twitter donde vamos publicando los enlaces de los artículos que publicamos en la web, en los podcasts o los vídeos del canal. Entonces, es un Twitter más corporativo. El mío, el personal, arroba Fernando 5x1, ese sí que ya lo dirijo yo completamente y con ese sí que podemos charlar más directamente para estas cosas de Fer, voy a ir, espérame, llego en 10 minutos y os esperamos, ¿de acuerdo? Así que usad Twitter como herramienta para comunicar vuestras posiciones si venís. Y sobre todo, decidme aquí abajo o en Twitter si vais a venir, ¿vale? Es para más o menos hacerme una idea cuánta gente tenemos que esperar. Así que nada, chicos, que muchas gracias. Esto es un aviso, una invitación para que vengáis y por nuestra parte no mucho más. Espero veros mañana. Esto es Apple 5x1, yo soy Fernando y el loca viene luego. Chao.